Un suscriptor del canal Poyino me pregunta cuántos juegos le alcanzan al Xbox Series S Poyino Puedes hacernos el favor de enseñarnos cuánto le alcanzan Así que voy a proceder a mostrarles eso Cuántos juegos le alcanzan a la unidad interna Ya que aunque la consola en su caja Bueno en la caja, pero vamos a ver una caja por acá Por acá tengo una caja Y la caja dice Vamos a ver como dice Dice que tiene 512 GB Pero fíjense que al final de esos 512 GB Solo podemos usar 361 GB O sea que de nada sirve que tenga 512 GB Si podemos usar menos de 400 GB Muy bien, entonces para eso Bueno vamos a secundar este control Para lo que vamos a hacer, para mostrarles Ahí, vamos a ver ahí Entonces vamos a ir a biblioteca de juegos Y ustedes van a ver cuántos juegos hay Miren cuántos juegos tengo Tengo esos juegos Tengo digamos Apex El fútbol Fortnite Halo y Minecraft Amigo, con eso Está llena ya la unidad Ya no tengo espacio Solo tengo 71 GB Dicen que tengo Porque los juegos son bien pesados Este pesa 60 GB Este pesa otros 60 Este pesa como 40 Este pesa 120 GB Bueno y aquel pesa 1 GB apenas Pero ahí se fueron unos 300 GB Imagina, 120, 160 Se acabó Pero hay alternativa amigo Si ven ustedes estos juegos que están aquí Todos son juegos que dice XS, XS, XS Excepto Minecraft Cuando tiene la XS significa que los juegos Para que puedan funcionar Tienen que estar en la memoria interna del sistema O en la memoria especializada que ellos venden Pues que se conecta por la parte de atrás Pero yo puedo también tener una biblioteca de juegos De los de Xbox De los más pasaditos Y lo puedo tener un disco portátil cualquiera Como este De 3.0 de velocidad del puerto ¿Verdad? Lo del cable Entonces aquí puedo tener juegos de Xbox De Xbox One Xbox 360 Y del Xbox clásico Y con tan solo tenerlo conectado A uno de los puertos Yo puedo disfrutar los juegos desde esta unidad Ya ven ustedes que van a entrar al resto de juegos Ahí está leyendo la unidad Y ahí está Miren cuántos juegos tengo ahora Porque está en esta unidad Y puedo jugar desde esta unidad Directamente Ya les voy a probar Por ejemplo voy a entrar a uno de los juegos Entremos al juego A que a ustedes les encanten Creemos en grandes autos Yo sé que a ustedes les fascina ¿Vieron? Probemos Ahí está ¿Viene cuánto se tardó de entrar? ¿Ya vieron? No sé Dos segundos O un segundo Y el juego entró Miren Ahí tengo grandes autos Y lo estoy leyendo de este disco portátil Así que el Queerre Zoom funciona Desde aquí Muy bien Si ven ustedes la lucita funcionando Eso significa que el disco Pues lo estoy leyendo desde aquí Pero no entiendo por qué va haciendo esto Está como que va a disparar Como que está agachado ¿Verdad? Ahí está Ahí está mejor ¿Dónde está mi carro? ¿Quién me dejó en medio de la nada? Ah no Si aquí es la carretera amigo Yo caminando para el otro lado Me sentía perdido En medio del desierto Estaba empezando a pedir auxilio Pero solo me di la media vuelta Y aquí está la carretera Está fácil Amigo Ya lo vieron Esos juegos alcanza Si vieron Cinco juegos Con cinco juegos Se llena la unidad interna De almacenamiento Ahí está Ahorita sale en ese montón Porque tengo la unidad Portable De mil gigas conectada Y tengo acá Otro de cinco tera O sea Más de cinco mil gigas Y aquí tengo amigos Cientos de juegos Espero les haya gustado el video Espero verles en el próximo Y si quieren saber más De esta preciosura De consola Vayan a la descripción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!